Bueno, ahora Yo hago la entrevista ¿Te parece? ¿Tenés presentación especial para mí o no? No, no, sí, presentate solo Está bien, está bien, claro Yo te iba a decir, estuviste floja, pero no, es verdad Bien, veo que estamos Elegimos la marca correcta, ¿no? Sí, sí, tal cual, ahí está Yo no, pero bueno Estoy tan fanático que, mirá, la zapa también Así que Si quieren mandar una, estas están bastante rotitas Si quieren mandar una, yo no tengo ningún problema Poné, fijá el talle ahí Soy talle 41 Buenas noches, Mariana Larroqueta, ¿cómo le va? Todo bien, ¿vos? Todo tranquilo Saludamos a toda la gente que está del otro lado Esta nota es para esto de Simbar Por si algún desprevenido no la tiene Pero como yo también laburo para estilo europeo Y sale desde tu Instagram Puede ser que vas para los dos lados, ¿viste? Hago el mismo laburo Todo laburo por el mismo precio Ahí dice ese hacer que mandamos chivo Hola Marian, te manda un mensaje para que me ayudes con una votación de tu equipo La posta, ¿cuántos mensajes de... cuántos DM tenés sin leer en este momento? Un montón Es complicado No me puedo poner al día ¿Cómo? No me puedo poner al día Claro ¿Pero intentás leerlo y responder o...? Sí, sí No, no, intento, intento Intento leer todos Bien, bueno Capaz que en una de esas La gente que está del otro lado Tiene ganas de que... De que le responda O va a tener suerte No sé de hoy ¿Con cuánta diferencia de... de... de tiempo estás respondiendo a los DM? ¿Y cuánto... cuánto tarde respondiste a vos, montón? Sí, más o menos Y si no te... si no nos ayudaba Balbo Cámara Iba a ser imposible Y... difícil acceder a ese mensaje María, tengo una presentación especial Yo sí hice tu presentación especial ¿Me dejas hacerla? Sí, obvio Muy bien No le hace cara fea a las tareas defensivas Si hay que correr, corre Y si hay que meter mente Y me contaron que la vieron coqueteando con la mitad de la cancha Pasa que donde está la pelota está ella Así que la podés encontrar en cualquier lado La vieron de amores con el área Y nadie salió a callar esos rumores Pero temen que su novio se ponga celoso Es que desde que empezó a jugar a la pelota Se enamoraron mutuamente Y mantienen esa relación hermosa y pura Que los hace soñar en grande Que le regaló alegrías y campeonatos Y que sueña con tenerla por muchos años más ¿Querían saber con quién andaba Larro? Simple Ella es la novia del gol Es un honor y un placer para esto decir Recibir a la mundialista Mariana Valeria Larroque Muy buena Buenas noches ahora sí Y te pregunto ¿Hace cuánto que estás de novia con el gol? Y uff Desde los 6 Ya estamos Tramitando casamiento Porque ya son muchos años de novia Así que Esperemos que siga Y que no tenga que tramitar el divorcio Me parece que es mejor casamiento Perfecto Mariana, ¿cómo va llevando la cuarentena? Como todas, creo Y como todos también Tratando de meter un poco de entrenamiento Un poco de estudio Un poco de nada Un poco de siestas Aprovechando Bien, bueno Siestas que en otra época de la vida Eran impensadas Eran imposibles Aparte con el horario de entrenamiento que tenemos Que es plena hora de siesta No, no se puede Directo al corazón eso Al cual Pero bueno Mirá ahora como Volvió todo Como era en un principio En un principio muy, muy lejano Por todos estos años de entrenarte Y de mantener esa rutina de deportista Y podés clavar una siestita de vez en cuando Sí, sí Eso es lo único bueno De esta cuarentena Que no se aguanta más Ahí, mirá Yo te comento No sé cómo es Cuando vas el vivo La otra persona Pero esto sin ver Se caracteriza Por darle mucha cabida Mucha ola al fan Viste Al que escribe Porque es la gran oportunidad Que tiene De relacionarse con vos Claro De que vos le mandes un besito Un saludo Ahí Paula Colosimo Perdón si te estoy pronunciando mal Dice Qué bella mi ídola Paulita me es Unos sorrentinos Bien Así que Los que vayan Escribiendo Yo voy a tratar de darles hola Porque yo te cuento Yo soy fanático De mucha gente Y cuando hacen un vivo Yo me meto Viste Y yo quiero que me saludan Que me digan Hola ¿Cómo andás? Entonces Ya que depende un poquito de mí eso Bueno Capaz que te va Para la pelota Bueno Los saludo Sí Sí Una Marian Antes de arrancar Con lo que es La entrevista en sí Que vamos a hablar De un montón de cosas Preguntas random Preguntas de fútbol En general Quiero saber Si alguna vez Te tocó tirar currículum En alguna empresa Para laburar Pero para laburar No como futbolista Sino para laburar Capaz de profe O para laburar De otra cosa No, no Nunca me ha tocado Si laburé De profe Muy poco tiempo En una escuelita De fútbol femenino Y digo muy poco tiempo Porque tampoco tenía tiempo Para trabajar Así que Pero no tiré currículum Si no me dijeron Si quería hacerlo Y sí obvio Que acepté Y más si era para femenino Bien, bien Pero no te imaginás Ligándote a otra cosa Que no sea fútbol femenino O profe No, por ahora no Por ahora Solo de fútbol Haciéndolo yo Obviamente Bien, perfecto Hola Soy Paula Juego en guay En la escuelita Dice Carlos César Cardona Bueno Sí, la conozco La conozco Léemelo Porque estoy silente Y ahí me cuesta Bueno Milibares te dice Saludo para Goya Corrientes Un saludito ahí Para Goya Corrientes Bárbaro Bien Y ahora quiero saber Superlarro ¿Qué superpoder Le gustaría tener? Teletransportarme Bien 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 ¿Qué cosa te gustaría aprender? Salteándote el proceso de aprendizaje Yo hago así Y yo lo sé Tocar algún instrumento Cualquiera No tengo coordinación Así que está difícil Pero jugando a la pelota Sí tenés coordinación La meteable, pegada Pero la mayoría Con las manos Viste No es lo mío Tal cual Bueno En algún momento Se te puede dar Ojo Tiene que ver mucho Con el empeño Y con ir al frente Así que Con la paciencia Está difícil ¿Sos impaciente? Muy, muy Re contra Ansiosa Me parece Más que impaciente Bien Como que querés Todo ya Ahí Sí Bien Mirá Por ahí Franco Briega Nos pregunta ¿De dónde salen Los festejos? Mudo largo Está Confidencial Todavía Algún día Voy a hacer Una Una historia Un posteo De dónde salió Hay gente que lo sabe Porque lo han visto Pero Hay que averiguar Bien de dónde salió Es confidencial ¿Es como El mayor secreto De Marina de la Roquette? Sí Me gusta Me gusta Veremos Si Lo podemos tener Como premio Aunque sea Después Si la pasás bien Una puntita Aunque sea Por dónde buscar No te voy a decir Que lo reveles Con nosotros Ya que es un secreto Pero capaz Que le damos algo Puede ser ¿Qué prefiere ¿Qué prefiere El arromate Té Café O chocolatada? Chocolatada Bien Bien Puñito Bien ahí Porque Uno no toma Chocolatada Todos los días Pero cuando lo tomas Es especial Es mejor No Yo tomo Todos los días Es mi Chulo Bien Perfecto Ligerita Para ir a entrenar Igual Con la chocolatada Te la regalo Lerro Si te tuvieras Que pintar El pelo De otro color Y para siempre ¿De qué color sería? De gris Bien Me gusta Me gusta O una crola De vil Sí De una Además Después con las canas No se nota Así que Tal cual Le cagás a las canas De antemano Tal cual Bien ¿Cuál es tu comida Favorita Para preparar Y cuál es tu comida Favorita Para morfar? Para preparar Difícil Porque no preparo nada Bien La milanesa Claro La milanesa Y para comer Carne al horno Con papas Bien Bien Che Pará Una pausita No sé si Soy yo Pero te veo así Como medio Cortadito No sé Si puede ser ¿Excelado Decís o...? Sí Como lento Te escucho bien Pero tu imagen Va Va un poco más lento Sí, sí Es culpa del telecentro No te hagan ningún problema Así, claro Pero esté tranqui Que no Puede llegar a pasar Lo importante Es que la gente Del otro lado Nos esté escuchando bien Espero un mensaje De conversación De conversación De confirmación Uh, mirá Yo no sé si me mienten O me dicen la verdad Pero cuando me mandan Mensajes como este Me vuelve loco Mariana Saludá a Jime Que es el cumpleaños Hola Jime Es el cumpleaños Listo Que lo haya aprovechado Jime Ahí que esté Que está re contenta Ahí está Jotraverso 16 Muchas gracias A toda la gente Que está del otro lado Sumándose Porque seguramente Va a arrancar hasta el vivo Si lo hubiéramos arrancado Nosotros habría 15 16 Con toda la fuga ¿Con qué deportista Ajena al fútbol femenino Te gustaría jugar un partido? ¿Tiene que ser femenina? No Con Usain Bolt Bien O le tiras un pase de bordo Y te tira al centro Como pueda Como pueda Llego yo Con la velocidad que tiene Bien ¿Lo admirás así De otro momento De la vida? Sí De haber mirado Juegos Olímpicos Y bueno De todos sus récords Y de la carrera que hizo Bien Bien Perfecto ¿Vos sabés qué? Balu Cámara Ya nos dijo que sí Y con todo esto De que el fútbol No vuelve nunca más Se está hablando De hacer un gran hermano El año que viene Puede ser que lo Organicemos nosotros Si no lo organiza Canal 2 O Canal 11 ¿Sobrevivirías A un gran hermano? Difícil Difícil No por mí Sino por los demás Hay que aguantarme Y bueno Un poco de eso Se trata el juego También Está difícil No sé Puede ser que llegue La final O puede ser que me vaya En la primera Bien Te gustaba Gran hermano Igual el formato Por lo que te veo Ahí ya Apostando fuerte Me voy Sí Yo tiraría ahí La ¿Cómo se llamaba? La espontánea Esa Te la tiro de una ¿Por qué? Yo no te hice nada ¿Cuál es la camiseta Más linda Que alguna vez viste? Puede ser la del club En que sos hincha Puede ser de la selección Puede ser de otra selección De otro deporte La camiseta más linda Que hayas visto Difícil Difícil Porque siempre voy a decir Una de Racing Así que Una de Racing Que era de esta marca Y era rayada Horizontal Celeste y azul Era Similar a la de la selección No Era más oscuro el azul Sí, sí, sí Claro Y el celeste Era bien turquesa Bien turquesón Bien fuerte Bien robusto Sí, me gusta Me gusta Bien Si Mariana La Roquette Fue ese artista Que medio lo venía charlando En este momento ¿A qué grupo musical O con quién le gustaría Compartir escenario? Con René Casi 13 Bien Con René Que ahora es solista O en calle 13 ¿Qué harías? ¿Qué instrumento tocarías? ¿O cantarías? El triángulo No sé Lo más fácil El chabón cantando ahí Latinoamérica Debería primero aprender O tener ese poder De ya tenerlo Y después No sé Me gustaría tocar El violín No sé si tiene mucho Violín tampoco Pero me gusta Pero bueno Le decimos que Que meta un violín Por ahí Claro Ya que sabe Tanta música Viste Que se hace tanto El pistola Que meta un violín Citan Al último Y lo vas Y lo tocás Una canción Que vos sabés Que es fea Que asumís Que es fea Pero que se te haya pegado Y la hayas cantado Muchas veces Y vos digas ¿Qué asco? ¿Qué hago cantando esto? Y sin embargo Tusa Tú vienes todo el verano A fútbol me imagino No la soporto La versión de Descargada Ojo ¿Cómo, cómo? No la soporto Pero la tengo descargada Ah, viste En fin La hipocresía Mirá vos ¿Y la versión del Dippy ¿También la tenés O no? Partusa No No la tengo esa Esa me gustaría más Tiene un vocabulario Un poquito más Desfasado Que el de Tusa Y un poco más De De puteada Básicamente La historia Que cuenta el Dippy Es Similar a la de Tusa Como que al Dippy Lo cuernearon Pero Bueno Porque sé que vos Me borreás Porque te miré el celular Viste Encima el Dippy Ahí medio Revisando el celu Cosa que no bancamos Bueno De acá De esta falsa pistola Que es el La Romás Hago así Y giro Y tiro el primer tiro De la noche Y digo Con este contexto De cuarentena ¿No pensaste En pegar el Santo Europa Y irte a jugar Para allá? Sí Sí, sí, sí Claro Siempre lo pienso Pero bueno Hay muchas cosas Que hay que evaluar Más allá de lo económico Así que Nada Esperar Esperar Bien, bien Es como Se nota Que tenés cintura Ahí ya Para declarar Y todo No sabemos Agarrar Desprevenido Ay Sí, puede ser ¿Por qué no? Yo la tenías Armadita Pero Así como te vibró El DM de Instagram Te vibra diferente Cuando te llega El de una cuenta Verificada O el de alguien Que te anda buscando Ping Ya te llegó Mensaje de ese estilo Eh No No Verificada No, no Igual me daría lo mismo Si es verificado No, no Lo importante es que llegue Si te estuvieran buscando De algún lado Importante De afuera Si te estuvieran mandando Mensajes Esa es la pregunta Ah, sí Sí, han llegado Algunos por ahí Bien Y vos decías Que hay que poner En la balanza Algo mucho más Que lo económico Digamos Eh Por eso te pregunto En tu carrera Fuiste buscando Nuevos desafíos ¿Qué es lo que más Te llamaría la atención A la hora de encargar Un nuevo desafío? Eh El nivel Más que nada El nivel Que puede llegar a ver En otras ligas Eso me interesa mucho Eh Me gusta Experimentar Nuevas ligas Que quizás Eh Son pocos conocidas Así que Voy por eso Bien Ponele En España Hay un montón de chicas Por suerte Allá es profesional Profesional La primera La segunda Pero capaz No te llama tanto la atención Querés apostar un poquito más En otro lado En otro lugar Sí Tal cual Exactamente Entendiste Muy bien 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 Perfecto Eh Más de un dirigente Del fútbol español Eh Procediendo a Rebanarse Porque no te van a poder No te van a poder Y si no Que paguen Eh Esa otra Que paguen bien Ah bueno Ah bueno Bueno Sí sí Puede ser Eh Digamos que Ante igualdad de ofertas Un poquito menos Te quedas acá No pasa nada Claro Sí sí En cuanto al dinero Bueno Perfecto Perfecto Ya le estoy mandando un mensaje A un par de dirigentes Que suban Que suban La apuesta Decirle Pero quién era el chabón ¿No? ¿Con quién se hablaba? Bueno Yo te puedo llegar a comprar Cuando armen la liga máster Del fútbol femenino En el peso En el FIFA Ahí te puedo llegar a comprar Y podemos llegar a ver La máster ¿Qué te quedaste? ¿En la Play 1? No Tengo la videocassetera ahí Alia la Play 3 ¿Sos jugadora de Play vos? Sí sí Soy jugadora de Play Bien Tener Play 4 Me imagino Y sí Hice Hice la inversión Hace un par de años El IC me dolió igual ¿Eh? Fue como Me dijiste IC Me dolió Me dolió un montón ¿Por qué? Eh Porque IC Viste Uno capaz que tiene ganas De comprarse la Play 4 Y no llego Pero bueno No pasa nada Y es que era antes El negocio Ahora está cara Ahora yo no la compraría Tal cual Tal cual ¿Te divertiste No es el FIFA O a qué otro juego jugás? Tengo el FIFA Tengo el GTA Tengo uno de Batman Y algunos ahí Que han salido Ahora Con el tema este De que Eso es lo que nos gusta De la Play 4 Que hay que pagar Para jugar online Eso no me gusta La 3 No pasa No, no, no Iban a comprarte la 3 Y te juego Che, cuando pasa esto Una locura Pero mal, eh Acá La voy a leer Porque es crack Victoria Servianquiles El tiempo que se ha tomado De esa chica De escribir Tantos corazones Y tantas caras Mandando un beso Y tantos corazones Y tantas caras Mandando un beso Es increíble O sea Jamás hubiera hecho Algo similar Pero Por favor A Victoria Un saludo Cuando vos lees Bueno Un saludo Para Victoria Gracias por los corazones La próxima Que sean azules Que soy de Racing Por favor Tal cual Vino medio Sin azúcar Ese corazón Pero no pasa nada Eh Volvamos un poquito Al principio Larro Me dijiste Que de los seis Estás de novia Con el gol Eh De qué manera Te iniciaste Y en qué momento Confirmaste Que era lo que querías Porque muchas veces Uno arranca Dice Sí Esto está bueno Me gusta Me divierte Pero llega el click No Siempre Siempre confirmé Que era el fútbol Que tenía algo Eh Pero bueno Arranqué ahí A los seis Hasta a los trece Con varones Y después bueno Ya pasé a jugar Con mujeres Eh En River Bien Bien Y en el barrio También Ahí Iba a jugar Sí Sí En el barrio Siempre Todos los días En la calle Bien Y En el barrio También eras delantera O te ponían De otro lado Y viste El juego Es el 25 Meteo al entra A veces toca el arco Así que Así que También me ha tocado Jugar en el arco Bien Bien Ponele que ahora Arranca el torneo Viene el tachatito Ari Álvarez Como flamante Incorporación La echan ¿Sos la que va al arco? Sí Me la banco Me la banco Perfecto Bien ¿Te imaginabas conseguir Todo lo que conseguiste En este tiempo? No La verdad es que no No Nunca Nunca me imaginé Tanto Para mí es mucho Pero Siempre quiero más Así que Voy a seguir por más Bien Bien Quiero que me hables De River Un ratito Todo lo que vos Todo lo que vos Me podás decir De River De tu llegada De los 13 Las cosas buenas Las cosas malas Es el momento De que le comentes A River Qué sentiste Y qué viviste Estando en el millonario Bueno Las cosas buenas Que cuando llegué River tenía Un gran plantel Jugadoras muy buenas De la selección mayor Y me han integrado Siempre De una manera Muy positiva Salimos dos veces Campeonas Siempre nos ha costado Los partidos Contra Boca Porque Boca tenía Las 11 titulares De la selección mayor Estaban en Boca Así que el partido A ganar Era ese Y bueno Nos ha tocado dos veces Salir campeonas En lo que estuve yo En nueve años Cosas negativas Creo que Desde que llegué Hasta que me fui Fuimos perdiendo Espacio Como disciplina Hubo momentos En los que teníamos Que entrenar En otra cancha Porque no teníamos Lugar en River No sé ahora Cómo es la situación Pero me parece Que Como que quiere repuntar Hemos entrenado En River Con ropa Literalmente Augereada Y eso Desde ahora Creo que ha cambiado Muchísimo Y a la jugadora Le sirve también Que eso sea Parte de un reconocimiento De no tener Una remera Agujería Gastada Lo que sea Cuando yo empecé Se notaba muchísimo Que era muy Amateur Pero Pero sí Crecí mucho Como jugadora Así que Creo que eso También es lo Más importante Me ha tocado Me ha tocado charlar Con Bueno Con Cami Gallega Con Belén Espelig Ex jugadora De River Me ha tocado Hablar también Con Miki Vélez Jugadora de la selección Argentina De futsal Y de ferro Que ha hecho futsal En River Y Como que Tuvieron esa Expectativa Al llegar a River De decir Bueno Un club gigante Debe ser todo Diferente Y Y Cuando se Chocan con esa Realidad De que River Tal vez A las chicas No les da Un espacio De privilegio Como capaz A otros deportes Menores Incluso Que el fútbol Masculino Chocan un poco Como Como viviste Vos Es ese punto Puntualmente Si Yo era chica Y no No tenía experiencia En otro club Así que Hoy Que Que si tengo Esa mirada Desde otro lado Te digo Esto que pasó En el último tiempo Que estuve en River Ni siquiera teníamos Un vestuario Para cambiarnos Teníamos que Cambiar en un Vestuario De socias Que se supone Que es solamente Para socias No teníamos Vestuario Porque lo ocupaba Juvenile Porque no lo limpiaban O cualquier cosa Era para decir Sacarnos algo Como te digo No sé Cómo será La situación Ahora No tengo contacto Tampoco Con Compañeras De River Pero si Si sentí Que Que no hubo Suficiente Apoyo Bien Bueno Salimos de esa época Que te formó Un poco Los golpes Un poco Aprendiendo Y otro poco Ya con Una suerte De resignación Bueno ya está Ya fue Quiero saber Ahora Ponerme en tu piel A ver Vos que tenés Buena cintura Para declarar Quiero Que nos Describas El primer momento En el que te convocan A la selección argentina Qué estabas haciendo Si te lo esperabas Cómo te lo comunicaron Lloraste Te alegraste Dijiste Sí papá Yo tengo que jugar En la selección Cómo fue ese primer momento Del arro En la selección argentina Yo me acuerdo Que estábamos jugando Una final De un torneo Buenaerense Acá En Capital Y Nada Yo estaba jugando Normal Y me acuerdo Que mi mamá Y mi papá Me dicen Que había ido El técnico A la selección Que me querían Para la selección Pero que bueno Que tenía que estar En un club Pero que igualmente Iba a ir A una prueba Digamos Yo fui A la sub-17 Que era la primer sub-17 Que se formaba Así que No sé Este torneo Que estaba jugando Yo habrá sido Como en octubre Noviembre Y un día De diciembre Llaman por teléfono A mi casa Y Atiende a mi mamá Y le dicen Que nada Que querían Que vaya Al predio A probarme Y bueno Mi mamá me lo dijo Y yo veo Que re contenta Y bueno De ahí empezamos A buscar Cómo era Cómo era llegar Hasta Ezeiza Así que Me fui bajando Hasta Ezeiza Con el 8 El único que te lleva Es el 8 Claro Que antes era el 86 Y si te lo perdiste Estás una hora clavada Esperando el bondi Así que Creo que Desde los 14 Hasta los 16 17 Habré ido En el 8 En los famosos 86 Así que Nada Eso Y cuando estaba Ahí adentro No sentía Ninguna presión No sentía Como No sé cómo decirlo Pero no sentía presión Sentía que estaba jugando Y Haciendo lo que a mí me gustaba En el lugar más lindo del mundo Que lo digo hoy Porque Ya he crecido Y cuando sos chica No te das cuenta Lo que Lo que estás viviendo Así que Es el lugar más lindo del mundo Y cada vez que Entro ahí Lo defiendo a muerte Porque Sé que Hay que pasar un montón de cosas Para llegar ahí Y sé que atrás mío Hay muchas que quisieran estar Así que No desaprovecho la oportunidad Ni 11 Ni 22 Somos muchas más Fue Viene siendo El lema Desde el tercer puesto En la Copa América de Chile Si no me equivoco En adelante Es La manija De ustedes A la hora que salen A jugar Sí Tal cual Porque nos dimos cuenta Que Que hay un montón de gente Atrás nuestro Y no solo son las chicas Que quieren jugar Sino Si no hay Una parte de la sociedad Que Que ya nos reconoce Y también Nosotras queremos Reconocerlos Bien Mencionaste Todas esas cosas Que Tenés que pasar El apoyo de tu familia El tema Es el siguiente ¿Qué es lo más lindo Y qué es lo más desagradable Que tiene Ser futbolista? Qué difícil Lo más desagradable Es el tema De Que no hay igualdad No hay equidad Es un tema Que se viene tocando Ya hace varios años Y que ahora está Sonando muy fuerte Y Y lo más lindo Quizás A nivel femenino Es un poco Más fácil Llegar a la selección Que A nivel masculino Lo que digo es El masculino Quizás es mucho Más difícil Porque ya tiene Un montón De categorías Formadas Tiene un montón De filtros Y a ellos Se les hace Más difícil A nosotras Al ser pocas Al no tener En una formación Menor Es como Bueno Es lo que hay Y hay que tratar De cuidarlo De mejorarlo Y de ese lado Para mí Es más fácil Que llegar En el masculino Como te digo Hay un montón De nosotras Que si fuésemos Varones Quizás Ni estamos En la selección Bien Ya me contaste Cómo fue La primera vez Que te llamaron A la selección Ahora El momento De confirmación En el que te dice Si Vas a ir Al Mundial de Francia Vas a estar Te vas a tener En cuenta Vas a viajar Fue muy lindo Porque Fue muy lindo Y fue Un poco raro A la vez Que te den La lista Ahí Que en compañeras Tuyas Afuera Y es como Si estar feliz Por lo propio Y a la vez triste Por lo que le pasa A una compañera Que tiene que estar Afuera Pero Fue muy lindo Porque Al final Por lo menos En mi caso Todo el esfuerzo Que hice Me llevó Al lugar Al lugar más lindo Como deportista Que es Que es jugar Un Mundial Así que Muy contenta El viaje Las compañeras Los partidos Que te tocó jugar La gente Más allá Lo nombré Pero saquémoslo Más allá De los partidos Y de los resultados Cómo fue el viaje Para vos Si bien Ya sos una jugadora Madura Que aguantó Varios golpes Cuánto creciste Después de jugar Un Mundial Esa experiencia Digamos Desde lo personal También Y desde lo profesional ¿Cómo la viviste? No Crecí Crecí Bastante Como jugadora Y también Como persona Lo primero Que pensé Cuando se terminó El Mundial Fue Bueno Quiero una revancha Así que Nada Trabajar Todos los días Para poder Volver ahí Y para poder Ganarme también Un puesto Que Que me hubiese gustado Jugar un poco más Y bueno Son cosas Son cosas Del fútbol Así que También mejorar Para que no haya Ningún motivo En el que tenga Que salir Más allá De lo que puede ser Un sistema táctico Así que El balance Del viaje Para mí Es ese Más allá De la experiencia Que fue muy buena Que es jugar un Mundial ¿Volviste a ver El cabezazo De ese? Sí Lo volví a ver Un montón de veces En resúmenes Pero una sola vez Volví a ver El partido entero Tiene una reacción Anímica Que nosotros Yo vi los tres partidos Con un amigo Con Gonzalo Ortigosa Que le mando Un abrazo muy grande Nos juntábamos A ver los Los partidos Puntualmente Tiene una reacción Anímica Un click En el segundo tiempo Porque Como que habían dado Las cosas en el primero Después de que Te toca agarrar Ese cabezazo Justo abajo del arco Y que Escocia había sido superior No sé en qué momento Se la creyeron De que Podían llegar A equilibrar la balanza Porque venía Bastante adversa La cosa No sé Creo que Un poco los cambios También Nos animó Nosotras Y decir Bueno Ya está Estamos perdiendo 3 a 0 ¿Qué podemos hacer? Perder 4 o 5 Para mí es lo mismo Estás perdiendo Así que Creo que pasó más Por ahí En decir Bueno Nos animamos Y total Ya estamos perdiendo No hay más Nada que perder Estamos a nada De quedar afuera De un mundial Sin chance De nada Así que Me parece Que pasó por ahí El decir Bueno No lo podés festejar Tenés que Sacar rápido Para ver si Si podés empatar El segundo Que estás ahí Que sí que no Y bueno El tercero claramente Es el que más gritó Bien ¿El tercero es el que más gritaste? Y el de Saracho También puede ser El del chelo El del chelo día Sí Esperá Ahí está No sé si me había cruzado Con hincha de Racing En lo que va De la En lo que va De esto de Simar ¿Cómo viviste Ese clásico Para el infarto Con nueve Con el chelo Comiendo la banana Súper atípico No Terrible Terrible Porque tengo Una hincha independiente En mi casa Mi mamá Así que Imaginate Cómo lo viví Y cómo lo vivo Porque Cada Una vez por mes Sacan cosas De Racing Con Con ese partido Así que Todos los meses Es recordarle Lo que pasó Bien Ahora que se fue Milime para Para España Si no me equivoco Milime Estamos hablando Juegos a la selección Argentina Ex Racing Supongamos que ahí Hace un poquito De caja A la academia Y te llama Y te ponen La oferta Que estabas buscando Y bueno Hay que ver Hay que ver La oferta De verdad Llega un momento Que puede ser amigo Puede ser amor Puede ser todo Pero si estamos Laburando de esto Y sí Y sí Más como estamos ahora Tal cual Pero bueno Ahí sí Hay que intensificar Hay que decirle A Víctor White Y a toda La comisión Che Mirá que el arroz Se muere de ganas Hinchas de Racing Si tenés Lo que Lo que necesita Activa Fijate Vos que tenés contacto Mandale Es verdad Es cierto Le puedo ya Escribir a Balú Cámara Y ahí Se muere Mi lista de contacto Yo sabía Que no lo quiero Juegar en redes Sí, sí Sabía Ah, bueno Hasta ahí llegué Hay un montón De gente escribiendo Ahí Flor Ascurrain El fan club De Anto Curatola Jugadora de Vélez Ahora no me acuerdo Si era de Voley o de Humbold Pero sé que Juan Vélez Que cuente Sobre su encuentro Con Maxi Rodríguez Y Iván Barbosa Supongo que en algún momento Lo va a contar Vicky Bernardo Le dice Hola a Marianilla Para todas ellas ¿Qué palabras Puedes usar Para las pibas Que te tienen Como espejo Que te valoran Como persona Como jugadora ¿Qué les dirías? Gracias Dor Sí, qué sé yo Me da Me da un poco de vergüenza Y a la vez Me da como Orgullo De que De que nada De que se fijen En mi juego De que Quizás traten De De copiar Ojalá Copen las cosas Buenas Porque también Meto patadas Y no son buenas Pero No Me da Mucho orgullo Me da mucha Felicidad Cuando Cuando me llegan Esos mensajes De que puedo Significar Algo para alguien Bien Y para las chicas Que tienen ganas De jugar a la pelota Y de llegar A El día de mañana A formar Un cliente Cuando vuelva A Dali De Europa Y vos Estás dando Los últimos pasos Y tengan Y tengan Quieren estar ahí En ese tridente Bueno Que lo hagan Pero viste Que yo voy a estar Con los últimos pasos Y que Me van a tener que tirar La pelota justa Porque ya no voy a poder correr Pero no Que lo sigan haciendo Que no No es No es difícil Si no es Constancia Nada más que eso Muy bien ¿Qué cambios Te gustaría ver En nuestro fútbol femenino Para que sea cada día Más popular Más importante Y más justo Para las pibas Jugar a la pelota? Uh Hay un montón Me parece que están A simple vista Ni hablar De los medios La visualización El apoyo económico El apoyo Como te digo Esto del club De tener un vestuario De tener ropa De tener transporte Creo que hay Un montón de cosas Para enumerar Bueno Es el momento Para que Una cara Una cara Muy muy importante De lo que es El fútbol femenino Es el momento De que De que levantes la voz Lo has hecho Obviamente Pero acá Te quiero ver Difusión Que a las pibas Le paguen los viajes ¿Qué más ¿Qué más te gustaría ver? Sí Yo creo que pasa Un tema De dirigencia Jugadora Y no es tanto Decir Bueno Ustedes tienen esto A comparación De otros clubes Ustedes están mejor Y no es Empezar a compararse Con otros clubes Que no lo tienen Sino es Empezar a hacer Para que otros clubes Que no lo tienen Empiecen a copiar Eso Empiecen a copiar Lo bueno Porque si un club Lo puede tener El otro no Entonces me parece Que pasa por ahí Dejar de De comparar Con lo malo Sino empezar A comparar Con lo bueno Bien Perfecto Hay potencia Dicen por ahí Falta apoyo Flor Ascurren dice Hay fútbol Falta confianza En las chicas De parte de los dirigentes Supongo Y pobre Victoria Victoria Serbianquiles Que ya la saludamos Lamentablemente Y no lo grabó Es una lástima La verdad Larro está cobrando El segundo Saludo El primero va gratis El segundo Tiene una plata Te puedo pasar Mi link De Mercado Pago Después arreglamos El número Y vemos Si ganamos Los dos Para toda la muchachada Que estaba contenta Con la entrevista Que estoy haciendo Porque yo lo vi Y me voy a pegar cartel Le dijeron Al fin una entrevista Como la gente Gracias Esto es de mérito mío Apladarme Quiero conocer Un lado tuyo Que no sé Cuántos pueden conocer ¿Sí? Supongamos que estás En una fiesta De 40 personas adultas Te invitó alguien Vos vas O no Veremos Vos serías En esa fiesta De 40 personas La que se toma Todo de baila En la mesa central La que se queda Sentada en el sillón Con cara de ¿Qué hacemos Escuchando esta música? La que Se queda limpiando El desastre Que hicieron otras personas Para darle una mano A quien te invitó La que dos minutos antes Se acuerda Que le duele Un poquito el pizquierdo Así que no va O la que primero Agarra el micrófono Si pinta cara ok Hay muchas opciones Dentro de esas Hay muchas Que podrían ser Podría ser No ir Podría ser Que me agarre un dolor Antes Que me duele la cabeza Que no puedo más Y claramente Si voy Es la que está así Qué lindo Qué lindo Qué lindo Que es invitarme Sí La puta Yo te tengo que decir La verdad Temía hasta último momento Que eso nos pasara Con la entrevista De hoy Y cuando me llega Un mensaje Revelando intimidades Hashtag Revelando intimidades Cuando me dice ¿Cuánto dura la entrevista? Digo La La ¿Cómo le digo Que ¿Cómo le suavizo Que la gente se queda Y habla Y habla Y habla ¿Cómo le digo Que más o menos Cuatro horas Cinco Claro ¿Cómo le explico Que esta entrevista La empezamos a preparar Hace quince días? Todavía quedan Setenta y tres secciones Venís bien No mentira A la hora De rendir un examen Vos eras O sos La que entrega Ni bien Termina La profesora O el profesor De dar la consigna En blanco Y haciéndose Caro Profe Yo hoy no estudié Le pido disculpas La que ponía Todo con lujo De detalles Y hasta le pedía A los profes Poder corregir Exámenes De otros cursos Súper Canchera La que aguantaba Hasta el último minuto Para ver si Mariana Valeria La Roquette Podía pescar Una respuesta Que le acerque Al cuatro La que llenaba Todas las respuestas Y no volvía A leer ese examen Porque si La Lleguía Borrada de nuevo Se le pasaba El tiempo Y no Terminaba O la que escribía Cuatro carillas De pura zaraza La desaprobaban Y después le decía La profesora Yo escribí un montón Mirá si me vas a desaprobar Hay muchas opciones También Mirá que si no estudio Me hago cargo Me hago cargo No voy quizás No sé Me hago cargo La de la zaraza También Contra va Por la que puede Pescar ahí Un cuatro También va Se juega Como se aprueba ¿O no? Sí Se aprueba Tal cual A mí me ha pasado Antes de ir a rendir No periodismo No desmerezco El género del periodista Pero bueno Que se yo Hay un dicho que dice Serás lo que debo hacer O terminarás Estudiando periodismo Que es un poco Lo que me pasó a mí Yo estudio contador público También Y es jugar un partido Importante Y es alentarte A vos mismo Y compenetrarte Ir al frente Debe ser lo más parecido A jugar un partido Que habré estado En mi vida ¿Cómo vivís Los exámenes Vos? Con mucho nervio Me da más nervio Rendir un examen Que ya te digo Que jugar el mundial La presión buena Tercera sección Y es cortita Tercera Bueno Quedan 70 Quedan 70 Vamos bien Son algunas De las palabras Que en otras notas Otros periodistas O gente Que escribió Eso de los Usaron para describirte Yo te voy a leer algunas La novia del gol Que la usó Un compañero mío Y yo se la robé Precisa Fina Voluntariosa Crack Goleadora Yo quiero que vos Me digas ¿Quién es Mariana La Roquette? Con tus palabras Adentro y afuera De la cancha Goleadora Muy goleadora Y A veces un poco Perseverante También Autoexigente Fuera de la cancha Ansiosa Totalmente ansiosa Bien Perfecto ¿Estás para un ping pong Rapidito? Tac, 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 tac Dale, dale Cuarta sección ¿Eh? ¿Viste que era? ¿Tiene la de fondo Tu puesto hoy? Towing Heat Bien ¿Bebida alcohólica favorita? No, no hay ¿No tomas ninguna? No, no Soy malísima Sí Pero Queda feo que te diga ¿Pero de piba No tomaste tampoco? Nada, nada Una cerveza Y me fui a dormir Así Está bien ¿Otro idioma Que te gustaría saber hablar? Francés ¿Se quiere jugar al fútbol de Francia? Gente Lo acaba de decir Lo acaba de decir Esa pregunta Estaba pensada Para hacerle pisar el palito Clubes franceses Hablen con Mariano La Roquette ¿Se quiere jugar a Francia? ¿Súper parlantes O súper auriculares? Súper parlantes Bien Saquemos los parlantes De la vereda ¿La mejor jugadora Que te tocó tener De compañera? Paso No, mentira No, he tenido Muy buenas Compañeras En Chile Y voy a elegir A una defensora Que se llama Ambar Soruco Bien ¿Y la más difícil Para enfrentar? Depende 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 si me pega O depende si es buena Elegí vos No te voy a andar Diciendo Que tenés que elegir Samper Bueno ¿Tienes tu Compañera favorita Dentro de las canchas Que difiere De quién fue la mejor Si no la que Levantás la cabeza Así te miró Y ya está Ya entendían todo También Una compañera De la U de Chile Sofía Hartart Te estoy matando Porque sé que no Las vas a ubicar Después para hacerle la nota No, no, no No, la verdad que no Pero bueno No te hagas problema Igual Como te digo Con Karen Benica Ya hablamos Con Dali Ya hablamos Con Belu Potasa Hablamos Con Dali No sé si ya la mencioné Pero hablamos Así que vos Tirás No hay problema Además lo que puede llegar A pasar Hasta que me respondas Un DM Después de esto Estamos hablando De 2022 2022 ¿Y quién es tu compañera Favorita Afuera de las canchas? Y tengo muchas Tengo muchas Bueno Valen Es una de ellas Una muy buena amiga Rocío Bueno Solana Pereira Tengo bastantes Bien ¿De qué te reí? De que Gonzalo Mi amigo Con el que veíamos Los partidos Pone Vanini Con B corta A propósito Pregunta Si te hablas Con Tefi Al pedo No sé por qué Pregunta Porque ni le importa Pero sé que la hace Para hacerme reír Pero mirá No tengo las leyes Así que voy a hacer De cuenta que no lo vi Mira dice Si conseguimos A las que nombraste Nos tienen que regalar Una casaca Para sortear Llamen al club Guadurquiza Y ahí la piden Y la consiguen Me avisen Y la sorteamos Yo no tengo problema Le escribo Configuró mi nombre Traten que sea una blanca Hablando del club ¿Qué es la UE para vos? Es un gran club Que me ha ayudado También A crecer En lo futbolístico Bien ¿Y la UE de Chile? El mejor club Que me ha tocado jugar Re enamorada mal De la UE de Chile Y bueno ¿Cómo no hay? No, no, no Pero re bien O sea Era para que ¿Me querés? ¿Querés pelear? Vamos a jugar al FIFA Te lo digo Claro Te lo digo Para que me digas Sí Porque ¿Sabés qué? Me encantó Me encantó vivir en Chile Me llevé la mejor experiencia Lo re disfruté Sé que una de las pocas notas Que hiciste En todo este tiempo Fue con gente de Chile ¿Cómo Crasheaste Con la UE de Chile? Y es que Fue todo muy bueno Como te digo Las compañeras que tuve Fueron de las mejores Que me ha tocado tener Más allá de que Son chilenas Y hay un montón de prejuicios De los chilenos Hacia nosotros Y de nosotros Hacia ellos Así que Mito Y Más allá de mis compañeras Los dirigentes La gente Que ha rodeado eso Fue Fue de lo más lindo Que me pudo tocar Muy bien ¿Está bien más bonito En el que jugaste? Ay No jugué en el de Racing ¿Por qué sos así? No No En el PSG Obvio Bien ¿Y el más complicado? El más complicado Mirá Yo cuando jugaba en River Odiaba jugar En la cancha de la UA Pero lo odiaba Y creo que Hoy por hoy El más complicado Es Es el de San Lorenzo Bien Bien Ahí la cancha auxiliar Que En la que hemos estado Más de una vez En la que no cortan el pasto nunca En esa Bien Ya está Con ese comentario Corten el Te vas a llamar No te vas Claro Ya está Te vas a ir a tu propia fosa ¿Qué querés que te diga? Una lástima Pero bueno Tampoco que tenías tantas ganas Juerdas en San Lorenzo Es que Jugadoras Te sorprendieron Sus habilidades De San Per Claramente Sí Verla en vivo Tremenda jugadora Y encima joven Carlos César Cardona Dice El entrevistador Se parece a Abel Pinto ¿Dónde? Cantate uno Cantate uno Tranquila No te me apures No te me apures Yo no voy a cantar Encima Encima que te sople Para que te vaya bien Y todo ¿Y de qué jugador Te sorprendió Su calidez humana? No De ella también Me acuerdo Que le pedí una foto Y me señaló A mí En la foto Ni nos conocía Ni nos conocemos Entendés No Ella Ella Claramente Nadie Absolutamente nadie Larro Samper Entonces Y sí Era de memes ¿Alguna anécdota graciosa Divertida en la selección? Benica me dijo Que la que tenía No la podía contar Y Balú Cámara Está por responderme En un ratito Ya me manda la anécdota Abraza grande Balú ¿Qué? Sin ella Nada Mirá Hoy me recordaron Una Una ex compañera De la selección Nada Bolude ese Había unas cajas En el pasillo del hotel Y cajas grandes Donde entraba una persona Entonces yo actuaba De camarógrafa Y otra Era la que hacía la nota Y bueno Llamamos a una A una de nuestras compañeras Y estaba justo Al lado de la caja Y bueno Cuando se acercó a la caja Salió la otra de adentro Y nada Se asustó Pero nada Muy boluda La anécdota Qué sé yo Bien No, bueno Pero está bien La diversión sana Viste El humor que El humor que suma Hay Hay jodas que Te esconden botines Te meten dentífrico Adentro Y vas Pisás Qué sé yo Gracias por el dato ¿Cuál es la victoria Que más disfrutaste? A nivel selección La de Panamá A nivel club La final contra Boca Muy bien ¿Y la derrota Que más sufriste? En el torneo Su-17 Que perdimos Contra Brasil La final Y quedamos Afuera del Mundial Muy bien ¿Cuándo te gustaría Que vuelva al fútbol? Mañana Bueno ¿Otra posición En la que te hubiese gustado Jugar? Es que jugué En muchas Pero Creo que De cinco Me hubiese gustado Muy bien ¿Otro deporte En el que hubiese sido buena? Sosbole Sosbole ¿De cachorra o bateando o donde? Bateando Aunque también jugué de cacher O bateando me gusta más ¿Dónde? A parada Porque estábamos hablando en serio ¿Dónde jugaste al sosbole? Nada Jue Jue muy poco Habré jugado un mes en un polideportivo acá cerca de casa nada, tengo guantes tengo una pelota pero me decí por el fútbol bien, bien bien, bala de cáncer para los que vemos fútbol en cualquier porque vemos esto y podemos imaginar que hay fútbol acá yo como soy arquero como todos los periodistas, no hay un periodista que no sea arquero jugar de cáncer es como ir ahí y matarse por la pelota y agarrarla es ver el arquero es el que está atrás del bateador le explicamos a la gente claro, Cacher es la mejor posición pero bueno, te dejo batear ¿en qué actividad de la vida cotidiana te parecés una medalla de oro? me mataste ¿en la vida cotidiana? ¿en dormir? sí, perfecto, claro, ahí está medalla dorada para para el arro en dormir ¿ganar un mundial o salir campeona de todos los torneos que te quedan por jugar de acá hasta que te retires en cualquier lado? sale campeona ¿de todos los torneos que te queden? y sí, sí, el mundial con suerte juega uno más se me recortó ahí ¿me escuchás? sí, sí, de escuchar te escucho ¿qué? ¿no me veo? no, no, sí, 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 sí pero la pregunta era ¿preferís ganar un mundial o salir campeona de todos los torneos que te queden por jugar de acá hasta que te retires en cualquier lado? y la respuesta salir campeona de todos los torneos de cualquier lado porque un mundial con suerte juega uno más claro, perfecto bien, bien me gusta la sinceridad a ver ¿es así? sí, ¿qué vamos a hacer? ¿me toca o no me toca? tal cual ¿tuvo el más lindo? el de Panamá el de repechaje ¿tu peor burrada o el error más alevoso que tuviste en una cancha? reaccionar a una falta y tirarle el pelo a la otra jugadora y me di cuenta en el momento entonces en el video se ve como que ¡ah! y lo suelto pero igual me echaron pero te avivaste como que no que ni daba tirarte el pelo sí, sí me di cuenta que era mejor una piña no, mentira me di cuenta que no estaba bueno sí, ¿buscaste acá? ¿qué es lo peor? ¿lo peor que te puede pasar es de acá? no, tenía colita colita larga entonces fue como a mitad de camino quedó claro encima no no de arpa nada fue nada ¿con quién te gustaría compartir cancha antes de que esta carrera hermosa que tenés llegue al final? con la que te dije con Ámbar Soruco jugadora de la U de Chile bien otro club en el que te gustaría jugar por más que suene obvio sería Racing bien y en definitiva lo lindo de la vida es comer y dormir excelente respuesta ¿qué? sí ¿qué hiciste? no, quedó quedó ahí en el feed al final no sé qué no sé por qué a veces se va a un lado otro se va al otro pero quedó ahí se puede ocultar del feed ah, ni idea cómo se hace cero tecnología así que en un toque cuando me den el visto bueno lo bajamos lo borramos dale se viene la parte de los juegos oficiada por carteras y bolsos RAM es realmente RAM así que si te va bien te podés ganar un bolso de una cartera de RAM ¿en qué consiste nuestro primer juego? te voy a dar 10 definiciones de palabras y vos me tenés que decir de qué palabra se trata lo tenés que hacer lo más rápido posible el juego se llama el segundómetro te corre el reloj las definiciones de palabras son bastante fáciles por eso te digo va a estar en lo rápida en lo precisa que estés para sacar rápido adelante las palabras por ejemplo yo te digo en inglés se dice la traducción de ratón en inglés mouse perfecto sirve para tocar la guitarra púa bárbaro entendiste cómo es el juego yo te voy a decir así 10 palabras y vos lo tenés que sacar lo más rápido que puedas dale te parece bien qué nervios ya lo preparé así que qué quieres que haga cronómetro online preparado así que el juego arranca en 3 2 1 segundómetro para Mariano la roqueta unidad de medida de tiempo que reúne en sí 60 segundos minuto parte de la casa donde tenemos la mesa las sillas el horno la cena y la heladera cocina dicen que los masajes y los besos ahí son los más placenteros en la parte de atrás de nuestro torso la espalda lugar donde se hace la actividad más placentera hermosa y gratificante dormir la cama aunque son perjudiciales para salud están hechos con tabaco y mucha gente los consume cigarrillo prenda de vestir unisex que puede tener mangas largas o cortas pero que sí o sí se une a través de botones camisa vulgar horario con el que se llama las 0 horas número que identifica les hinchas de boca las 12 con la selección argentina a todos lados el que hiciste en francia el que hiciste a chile y el que hiciste en perú fueron todos goles no pero era medio ambigua ahora que sos profesional ya no te da pero le suelen decir así a la caravana que clavas con amigues a la hora de ir al boliche de boliche en boliche no no es mi idea no es lo mío pantalón de tela color celeste tradicionalmente conocido como vaquero chin correcto hasta ahí llegamos hasta ahí llegamos veremos decime dale lo paro lo paro con la selección argentina a todos lados el que hiciste a francia el que hiciste a chile ah viajes fueron todos que pelotuga si no le hice igual en francia y la otra era ahora que sos profesional ya no te da pero se le suele decir así a la caravana que clavas con amigues al ir de boliche en boliche fiesta se le dice gira se le dice por lo general no es lo mío si si tal cual 8 correctas en 1 minuto 12 gané un abrazo y un beso te ganaste no sé ah tanto tanto en fons y bueno pero tenía que mirar tenía que meter el chivo no Sophie Neves jugadora de volei ex river ahora va a estar jugando en Europa metió las 10 correctas en 57 segundos bueno seguro fueron más fáciles esa es la parte que me olvidé de decirte gana el ganador mensual del segundo metro se gana el bolso y el que se saque un 10 en nuestro segundo juego de la noche que es el mini parcial también auspiciado por carteras y bolsos RAM si lográs sacarte un 10 sobre 10 en este mini parcial también te vas a tener la oportunidad de ganarte la vida y el fútbol tan revancha y esto de Simbar también te voy a hacer 5 preguntas cada pregunta va a valer un punto y medio de cada una excepto la que vos elijas que va a valer 4 puntos las categorías son viajera el otro idioma clave Simbar karaoke y la arrología viajera va a valer viajera va a valer 4 puntos ¿estás segura? ¿estás segura? si yo si por lo general la última pregunta tiene que ver con tu carrera por eso la arrología bueno dale encima que te ayudo te avisé que nos estalquearas que te estalquearas a vos misma que aprendieses alemán y que sepas de trenes porque la primer pregunta es viajera y dice ¿cuántas estaciones tiene el ferrocarril el ferrocarril Urquiza? el de la UAY ¿viste? el que tiene la estación Villalich ahí ¿cuántas estaciones tiene el ferrocarril Urquiza? hay opciones obviamente a ver ¿tiene 21 estaciones tiene 23 o tiene 25? ¿tantas tiene? sí 21 ¿correcto? correcta ¡ah! 23 pero bien va de la croce hasta general sí pero no sabía cuántas estaciones tenía y no yo uso el Sarmiento el Urquiza no bien pregunta número 2 el otro idioma ¿cómo se dice familia en alemán? una palabra cortita ¿cómo se dice familia en alemán? ¿familiet? ¿familie? ¿o familii? familii incorrecto yo me iré por el jueguito el family ¿viste? era ¿familie? pero bueno no pasa nada ¿familie? ¿familie? ¿eso en alemán? sí aunque no lo puedas creer ¿quieren que te lo busques? no eso es un desastre mi hijo tengo los hormonones ahí tirados de la ropa pregunta número 3 clave sin bar por eso te pedí que no seas talqueras a nosotros ¿cuántas jugadoras de fútbol jugadoras de fútbol llevamos entrevistando en esto sin bar contándote a vos ¿cuántas jugadoras de fútbol llevamos entrevistando en esto sin bar contándote a vos 5, 6 o 7? 6 contándote a vos sí incorrecto ¡ay! ¡jame joder! no veo nada loco 7 Cami Gallera Vani Correa Verónica Herrera jugadora de Venezuela defensora central Valentina Cámara Belén Esperi Valentina Mana que fue el martes comente ahora comente más rápido la gente a ver si ya la roqué bien llegó el momento del cagado que esta es fácil yo sé que esta la vas a meter igual no es que de las más de 60 notas que metimos solamente entrevistamos 7 chicas entrevistamos jugadoras de handball jugadoras de volei tiene casi por igual la cantidad de invitados varones que mujeres te aviso por ahora antes que no diga nada invitate a 7 nada más no son muchas más es esa del pinto ese en realidad yo le pifía la letra era quería hablar del momento que decía según Abel que será lo temido por todos que será lo temido por todos y quien será amada vivir será lo temido por todos y la muerte amada soñar será lo temido por todos y la suerte amada o seguir será lo temido por todos y la no no la primera bien correcto muy bien canción que dice como te estoy cantar cantame el estribillo no solo canto canciones de raci bueno cantando una raci no me acuerdo que una vuelta estuve 20 minutos hablando de sacar como eran los sacones y no va a ser ahora porque voy a estar 20 minutos más y no es la idea pero en una época se iba a tocar muchachos traían vino con la guitarra yo soy hincha yo soy hincha de Tottenham fanático es como el racing de Inglaterra y metimos una inventé una canción para alentar a Tottenham con esa misma última pregunta de la noche y tiene que ver sobre tu carrera porque como me doy cuenta que te sabes esa canción y que la conoces y que te gusta y que en algún momento la cantaste porque después de muchas horas de producción me di cuenta que por lo menos ese disco de Abel te gustó ya que usaste una frase de la canción Mariposa en otra foto que vos subiste pero es una de las primeras que subiste a Twins que básicamente rematé lo que era el final de la pregunta las dos fotos tienen una particularidad más allá de que el epígrafo de Abel es que en ambas estás usando el mismo número tanto en la foto que vos subiste y le pusiste de pie de foto la letra de cómo te extraño y la que subiste y tiene de pie de foto Mariposa estás usando el mismo número estás jugando para la selección argentina usando la misma camiseta ¿qué número llevas en esas fotos? la 19 pará no te apures pará pará que te quiero te estás perjudicando pará subiste fotos hace 3 millones de años con esa frase de Abel Pintos en las dos fotos estás usando la misma en la misma numérica ¿qué número es? ¿la 7 la 11 o la 19? ah porque la 7 también la usé en un torneo y la 11 también por eso te pregunté por las 3 sí pero la 11 la 11 hace mucho no la uso no ni siquiera hay fotos de la 11 con la selección estamos hablando sí sí las dos fotos son con la selección sí la 7 correcto bien partido contra Chile sí partido contra Chile partido contra Chile me estalqueo bien la 19 dijiste te recuerdo no me acuerdo de la 7 porque la 7 no me gusta así que no me acuerdo era la famosa 7 brava que usaste en ese momento felicitaciones te sacaste un 5 50 como siempre pero bien bien igual bien muy bien la verdad que una gran calificación se apagó bien tal cual perfecto claro hasta acá llegamos con la nota ¿cómo la pasaste? ¿cómo te sentiste? bien joya joya algo distinto así que muy bueno muy copado muy bien fue menos de 2 horas fue 1 hora y 10 hijo de mí ¿qué había para comer? no sé pero tiene recalentado seguro Lerro muchísimas gracias por haberte tomado este ratito de charlar con nosotros la verdad que la pasamos súper bien la misma recomendación para que dejes el video un toquecito y yo ya te escribo para que para que lo puedas borrar ahí Rochu López estuvo súper prendida a la a la nota Rochu quería tirar desde toda la vida una pared con vos y gracias gracias a quien cumplió ese sueño de tirar una pared con vos gracias a nosotros tal cual le pusimos le pedimos la pelota platense para que puedas tirar una foto y documentamos ese momento maravilloso ese día nos disfrazamos de gente que busca gente viste cumpliendo sueños ese QC viste toda esa gente si ahí inventamos algo divertido Larro lo último que te voy a pedir es dos compañeras amigas jugadoras a quien a quien vayamos a buscar para esta misma entrevista bueno Rocio Bueno bien y Dalila ya pasó Solana no te va a dar ni bola estoy buena viste está bien está bien tenés que elegir bien bueno y acá está primo buenísimo señoras señores que estuvieron del otro lado Mariana Valeria Larroquette ha pasado por el Instagram live de esto es sin bar muchísimas gracias de todo corazón goleadora no gracias a vos y bueno ojalá consigas las entrevistas ahí está mirá y apareció ahí está ahí está acá está primo muchísimas gracias Larro de todo corazón dale los guardo saludo dale chau 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 ¡Gracias!